Muy buenos días Jesús, pues sí, para nosotros es grato saber que aquí en el departamento de Arauca pues nos tuvieron en cuenta para las festividades del carnaval de Barranquilla ahorita para el 22 al 25 del mes de febrero del año en curso pues gracias al maestro Emilio Peñalosa de la fundación Jagueros del Cesar ya que ellos tienen entrada al carnaval de Barranquilla ellos nos extienden la invitación especialmente para la gran parada del Rey Momo y de ahí a diferentes eventos que tienen a través del carnaval como tal sí sería bueno para nosotros participar primero que todo mostraríamos una parte de nuestra cultura empezaríamos a invitar gente de afuera especialmente de las costas a que visiten nuestro departamento y conozcan nuestra hermosa cultura y de paso empezamos nosotros también a mostrar nuestra cultura en los diferentes departamentos y que más que es el carnaval de Barranquilla ¿Qué día sería que se presentaría Arauca allí en el carnaval? Bueno, la invitación está del 22 al 25 la gran parada del Momo es el día 23 de febrero pues como todos saben aquí en el departamento de Arauca no tanto solamente el departamento sino en Colombia la cuestión de los grupos artísticos siempre la parte de los gastos de los viáticos de alimentación, hospedaje y todo eso porque es que la mayoría de los grupos especialmente acá nosotros en el municipio trabajamos es lo que es con los muchachos y no se les cobra nada no tenemos recursos propios en este momento pues sí nos gustaría pues extenderle la invitación a los entes gubernamentales como la alcaldía, la gobernación, el consejo y la asamblea departamental para que de equio y de manera nos puedan colaborar y nosotros poder ir a representar grato al departamento de Arauca en el carnaval de Barranquilla ¿Tienen ustedes estimados cuántas personas viajarían y de cuánto más o menos sería el presupuesto para poder estar allí? Bueno nosotros hemos estimado a un alrededor de 30 personas donde se encuentran bailarines directores de grupos ya que en este momento me encuentro pues haciendo alianzas no solamente con una sola parte del sector que es la parte de danza sino también la parte de danza llanera con la directora de Fundación Sogibordón que es Daniela Tobar también con diferentes entes de teatros porque lo que queremos nosotros hacer es esa unión entonces queremos llevar 30 personas llevando muestras de folclor nacional muestras de nuestro folclor llanero y también llevar lo que son la interpretación de músicos De verdad es una gran oportunidad quiero agradecerle a Raúl Ríos por esta oportunidad porque creo que es una vitrina grandísima para la tierra del Joropo como lo es Arauca yo una vez ya he comentado a él que sería magnífico estar en el carnaval de Barranquilla pero nosotros los araucanos muy pocos tenemos esa posibilidad porque no tenemos los conocidos porque simplemente manejamos la Orinoquía nos movemos, Casanare, Meta, Bichada pero ellos que manejan el folclor colombiano tienen sus conocidos en la costa en el Atlántico entonces es maravilloso para mí es un placer poder trabajar con él hicimos no la unión de simplemente trabajar juntos con lo de folclor sino con lo de teatro tenemos que unirnos porque somos un gremio muy desunido pero yo sé que si podemos trabajar juntos hacemos grandes cosas ir al carnaval pues es un reto grandísimo que nos colocamos los dos como instructores de cada una de las academias unir nuestros alumnos para hacer esto realidad es algo que le va a llenar mucho a Arauca y que le sirve mucho para mostrar nuestra cultura porque realmente la cosa y el carnaval de Barranquilla es uno de los eventos más grandes de Colombia donde debemos estar nosotros donde debemos llevar nuestra cultura para que la conozcan Bueno Daniela, ¿qué se presentaría en el festival de Barranquilla en la parte folclórica para que la gente conozca a nuestro llano? Llevamos el baile tradicional y llevamos el baile espectáculo con los mismos bailarines o sea, todo el grupo va muy complementado vamos a bailar de los alumnos de Raúl bailan joropo también no todos pero sí algunos entonces vamos a complementar con ellos la Fundación Soga y Bordón y llevamos las dos muestras el joropo tradicional y el joropo moderno Bueno, para nadie es un secreto que el deporte y la cultura siempre son las cenicientas en los presupuestos pues tienen ustedes dificultades para poder tener el presupuesto para viajar el llamado que hacen ustedes directamente para que les ayuden para que el folclor llanero pueda llegar a esta gran vitrina a nivel nacional y por qué no a nivel internacional Pues sí, le hacemos el llamado al gobernador y al señor alcalde a los diputados a los concejales que se unan a esta gran iniciativa que tenemos nosotros los cultores porque sí, necesitamos un buen presupuesto para poder llegar son seis días de evento donde nos toca pues más o menos nos gastamos un día de viaje entonces nos toca cubrir todos los gastos de alimentación de los chicos pero creo que vale la pena porque vamos a mostrar algo grandísimo de Arauca y nos va a servir a todos entonces realmente le hago el llamado a todos los entes gubernamentales a las empresas privadas para que realmente nos apoyen para esta iniciativa tenemos un mes desde hoy tenemos un mes que es cuenta regresiva para poder estar en los carnavales de Barranquilla A nosotros sí nos gustaría pues extenderle también la invitación a la empresa privada y a las personas de gran corazón que les gusta y son amantes de nuestra cultura a que apoyen esta iniciativa miren que para nosotros es grato representar nuestro departamento aquí solamente siempre que nosotros salimos no salimos a representar folclor colombiano ni sogo de ordón salimos a representar el departamento de Arauca a veces lo hacemos con nosotros entonces sí si quieren pues les doy mi número de contacto que es 315-222-1514 a través de ese número pueden llamar me pueden decir de qué X o Y manera nos pueden colaborar entonces sería muy grato que la empresa privada también nos colaborara en esta cuestión Música ¡Gracias!